Fibras sin colores me dibujan Sombras que atraen la locura Si estuvieras un instante en mí Sabrías que el pánico clava una cruz En cada esquina de luz Soles que no encienden madrugadas Lunas que no brillan de esperanza Si el destino es la voz del tiempo Yo soy paz y guerra Soy el soldado del bien y del mal Si estuvieras un instante en mí Sabrías que el dolor es la razón De los ataques de hoy De los ataques de hoy Cielos que despiertan las plegarias Voces que no oyen campanadas Si el destino es la voz del tiempo Yo soy sed y agua Soy el desierto en el medio del mar Si estuvieras un instante en mí Sabrías que la ansiedad es un puñal Que no deja respirar Que no deja respirar Al alma Si estuvieras un instante en mí No deja respirar No deja respirar No deja respirar No deja respirar Gracias.